¿Cómo empezar a hacer ejercicio? La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 30 minutos de actividad física al día. Hazlo y será el hábito más valioso que tengas en tu vida. ¿Alguna vez dijiste, hoy empiezo y tiraste la toalla? Usa tu fuerza de voluntad y piensa en qué deporte, actividad física o ejercicio te gusta más. Pero lo más importante es que lo hagas de manera regular y constante, de 3 a 5 veces por semana. Puedes salir a caminar, a trotar, andar en bici o realizar ejercicio en casa. Empieza por lo más fácil, no te compliques. Programa tu día y establece un horario. Ve a tu propio ritmo. Te sentirás saludable y te verás mucho mejor. En dos semanas notarás un cambio. En cuatro semanas verás un cambio. Y en ocho semanas los demás notarán ese cambio. Hazlo por salud, empieza ya. 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 Gracias por ver el video.